Admisión 2008-1 en la UNEVAD. Asegura tu ingreso con nuestra modalidad de inscripción con doble opción en cualquiera de nuestras 27 carreras profesionales y forja tu futuro a un nivel superior con calidad, competitividad y excelencia profesional. Informes, dirección de admisión, inscripciones, pabellón 6 de la Facultad de Ingeniería Civil o visita nuestra página web. Ya lo sabes, doble opción para el examen de admisión 2008-1 en la UNEVAD. Universidad, sociedad, empresa.